Caminería Colombia, un grupo de personas que realiza anualmente un recorrido por diferentes territorios estuvo en pasados días en el municipio de Sonzón, esto como parte de su destino final, la ciudad de Manizales. El recorrido que realizaron fue Envigado, El Retiro, La Ceja, Abejorral, Sonzón, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira y finalmente el recorrido termina en la capital del departamento de Caldas, Manizales. Hoy se está haciendo el recorrido entre Abejorral y Sonzón, bajando por el Higuerón, bajando al río, subiendo a la Habana y termina en Llanadas. Ese es el día de hoy, pero lo importante es conocer entonces esta parte de este municipio. Estamos esta vez en el año 15, pero hemos hecho 22 veces el recorrido. En ese tránsito definitivamente la escogencia de si nos íbamos por Santiago de Arma o no veníamos por Sonzón, la decisión ha sido que hace creo que 11 o 12 años pasamos todos los años por Sonzón a conocer, conocer, mirar esta parte, saludar a don Gregorio Gutiérrez González ahí con su monumento al maíz. Nosotros no somos competitivos, el que llega primero tiene que esperar el último, entonces usted dice para qué me pongo a correr demasiado y entonces de esa forma se va haciendo. En total, 35 personas realizaron el recorrido desde el municipio de Envigado hasta Manizal, los cuales fueron recibidos el pasado sábado 7 de enero por una delegación de sonsoneños. Son jornadas que se hacen plenamente establecidas con su programa, su dirección, su coordinación de logística, alojamiento, transporte, alimentación, refrigerios, toda esa logística que permite hacer de este viaje a P la mejor experiencia de caminería. Es una actividad lúdica, de carácter recreativo, de esparcimiento, de conocimiento del paisaje, se vienen haciendo las interpretaciones de las lecturas que se hacen sobre las memorias del viaje a pie del filósofo envigadeño Fernando González. Esa correría se va haciendo día por día, superando inconvenientes de tiempo, de clima, de transporte, de una cantidad, pero que al final se siente la satisfacción del deber cumplido, del haber logrado llegar a una meta. Sonson debe promover más la actividad lúdica, la parte de caminatas ecológicas, a través de la dirección de deportes, de la oficina de turismo, porque nosotros tenemos unos paisajes, unos caminos, unos sitios especialmente espectaculares, no solamente en el casco urbano, sino en nuestra parte rural. Caminería Colombia partió de Sonson el domingo 8 de enero rumbo a Aguadas, para culminar el 14 de enero en Manizales.